Yo soy Mariano Oscar, el divertido y el rumbero, fundador de Rumbatá. Para mí es un orgullo tener a Timbalay en Gamagüey, en la subsede de este festival, porque para mí lo más grande que siento yo en mi corazón es la rumba. Y para mí representa una cosa muy grande, Timbalay.